El día viernes, en hora del mediodía, se toma conocimiento de un accidente de tránsito en la mencionada ruta 127 y 32. En ese accidente participan tres vehículos, dos vehículos tipo pick-up, camionetas, y un vehículo de menor porte que sería un Peugeot. En ese accidente, un vehículo que era la Toyota transitaba por ruta 127, de este a oeste, y es impactada por otro vehículo que circulaba por la ruta 32 de sur a norte. Y a raíz de ese impacto, es colisionado otro vehículo que estaba por pasar la ruta, digamos, hacia la 127. En ese accidente, bueno, hubo cinco personas, de las cuales tres lesionadas. Si bien una de ellas con carácter grave, porque tuvo una fractura, los demás son de carácter leve, gracias a Dios. Y el día sábado, un poco más temprano, 9.50 horas, 10 horas, otro accidente de tránsito en el mismo lugar. En este accidente, se trataría de un siniestro con un camión que transitaba por ruta 127 hacia el Cardinal Este, y impacta sobre una Toyota Hilux, que transitaba, digamos, de norte a sur por la 32. A raíz de este choque, también es colisionado un minibus que circulaba por la 127 de este a oeste. Bueno, en este accidente, también una sola persona lesionada, que fue derivada, digamos, al mesocomio de Asengan, pero después trasladada hasta la ciudad de Trepo. Bueno, si bien las lesiones, en principio, eran de consideración, después se pudo establecer que, bueno, si bien son de carácter grave, pero bueno, estaría allá, fuera de peligro. Es una ruta transitada, si bien tiene su peligro, pero sí, no hay ningún impedimento, digamos, que obstruye la visibilidad. Se hicieron las pericias por parte de la Centro de la Tierra Vial, y eso se va a ir después estableciendo quién tiene la responsabilidad, digamos. Con respecto a los ocupantes de todos los accidentes, todos fueron trasladados a centros asistenciales, entonces. Así es, el día viernes, las cinco personas fueron trasladadas a nuestro comedor. Algunas de ellas derivadas para acá, pero después se les dio el alta respectiva. Y en el día sábado, que fue derivadas de una persona, que es la de la pica, la Toyota, y después trasladada a la ciudad de Trepo. Y los dos accidentes, lo mismo, o sea, había un vehículo... El tercero involucrado era la liga como de rebote, digamos. Sí, claro, se estaba esperando el paso de la ruta, y bueno, a raíz del impacto, el giro del vehículo lo hace, digamos, y choca contra el que estaba parado. En los dos casos, igual. Comisario, le consulto, digo, ¿esto cómo a qué hora sucedieron los accidentes? El día viernes hay mediodía, dos en mediodía. Sí. El día sábado, 9.50 horas.